hola el otro día estuve en la presentación de una nueva mortadela de negrini hecho con jamón ibérico de bellota de carrasco creo que con mi más mortadela ese día que en toda mi vida estaba exquisita me llevé un poco y voy a preparar un súper bocata de mortadela y muchas otras cosas más vamos a empezar asando el pimiento ponemos una rejilla sobre el fuego si tenéis brasas pues mucho mejor y si no también lo podéis hacer en el horno ponemos el fuego a tope y que se vaya tostando la piel mientras vamos a ir troceando el tomate sin olvidar que hay que ir volteando el pimiento y lo hacemos en cubos mejor más pequeños he preferido no rayar el tomate porque así le da un toque crujiente además vamos a picar cuatro guindillas en esta ocasión los ingredientes son para un solo bocata y la ponemos en un bol junto al tomate cuando el pimiento ya sea hecho por todos los lados lo retiramos lo ponemos en un bol y lo cubrimos con papel film hasta que se enfríe de esta manera será mucho más fácil retirar la piel después vamos a alinear el tomate pellizco de sal pimienta chorrito de aceite y también un buen chorro de vinagre esto tiene que quedar un pelín fuerte porque luego nos servirá para dar sabor al bocata mezclamos bien y también vamos a añadir medio diente de ajo bien picado reservamos y ahora vamos a pelar el pimiento tenéis que acariciarlo quitando toda la piel quemada procurando que no se rompa para no perder los jugos que tiene dentro una vez pelado lo ponemos en un plato que sea un poquito alto para no perder los jugos lo abrimos y lo troceamos en tiras y vamos a montar ya este super bocata creo que no he acertado con el pan porque la idea es no cortarlo del todo por uno de los laterales y así al cerrarlo quedan los ingredientes más compactados pero bueno ha quedado bueno igual ponemos el tomate unas tiras de pimiento un par de lonchas de queso y la super mortadela si sois generosos quedará espectacular por último unas hojas de albahaca presionamos y ya tenemos este super bocata espero que os haya gustado un abrazo hasta luego adiós Gracias por ver el video.